En ese desencuentro entre necesidades de mercado y oferta universitaria, a veces hay quien piensa que podríamos establecer mecanismos a través de los patrocinios en que ese acercamiento se produjera de manera más racional. También quien piensa que podría ser una distorsión, diríamos, de la voluntad de la propia universidad el que las empresas forzaran a estas a hacer cosas que le interesan desde su punto de vista y que no están de acuerdo con los intereses de la propia universidad. Yo creo que eso es un paso de vano. El patrocinio en general no tiene por objetivo final obtener productos concretos por parte de la universidad respecto a la empresa que patrocina o que hace de mecenas, pero sí puede existir el riesgo de que algunas empresas tengan interés en que tengan retornos esos recursos que dan a las universidades. En el diálogo, en la discusión firme, en la discusión transparente entre universidad y empresa es donde se tiene que encontrar el lugar en que ambas posiciones se encuentren cómodas. Yo no creo, en ningún caso, que potenciar el patrocinio para el sistema universitario público español no significa ningún tipo de riesgo para que depara la independencia académica por parte de las universidades, pero lo que sí es cierto es que cuanto más próxima esté una empresa o un grupo de empresas del sector productivo en general con las universidades, más fácil tendrán las universidades saber cuáles son las demandas del mercado y, por lo tanto, perfilar sus productos en esa área, en esa dirección.